¿Sabían que en Colombia hay niños que no tienen que comer? Pues por eso, Juan Diego Alvira los invita a este 6 de diciembre a conectarse con el Canal 1 a través de su página web canal1.com.co y seguir la transmisión de una gran, gran donatón para todos los niños más necesitados del Pacífico colombiano canal1.com.co